La necesidad de construir una nueva clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social no es reciente, sino de muchos años atrás. Y es que áreas como la de urgencias médicas y la farmacia se encuentran completamente rebasadas por la demanda en el municipio. Así lo aseguraron derechohabientes del IMSS en Guasave en un sondeo realizado por Meganoticias, quienes señalaron que para venir a consulta es necesario perder todo un día y no es suficiente, ya que muchas personas deciden volver por los medicamentos hasta el día siguiente a causa de las largas filas. Uno equipo está todo el día, yo vengo para la consulta en la tarde, estoy aquí desde día antes de las 7 de la mañana. Hay veces que vengo a consulta y hasta otro día vengo por la medicina porque no, como consulto en la tarde y no alcanzo a sacar las medicinas. Por su parte, el alcalde Martín Ahumada Quintero aseguró que ya están dando los primeros pasos para adquirir un terreno para la construcción de una nueva clínica, en el que próximamente se buscará dar adjudicación del terreno al IMSS. El funcionario municipal mencionó que recientemente se dialogó con Tania Clarisa Medina, delegada de la institución en el estado, quien ve muy necesaria la construcción de una nueva clínica, la cual vendría a solucionar problemas que se vienen presentando desde hace tiempo en muchas de las áreas del hospital, sobre todo en la farmacia. Que es necesaria una nueva clínica, incluso una salida ahorita muy importante para los problemas que se tienen actualmente acá en el hospital, sobre todo, por ejemplo, con la farmacia. Ahumada Quintero indicó que ya estuvo un equipo viendo el terreno, quienes consideraron viable. No obstante, esperan la respuesta desde México en caso de una información adicional. Detalló que el terreno debe ser avalado por el IMSS. Sin embargo, el ayuntamiento dejará el terreno donado, con la condición de que dentro de un tiempo determinado ese terreno será utilizado para la construcción, de lo contrario será devuelto al ayuntamiento. Nosotros se los vamos a dejar donado, pero con la condición de que en los próximos años vamos a poner un tiempo de acuerdo con el cabildo para que si en este terreno no se llegue a construir, pues regresa al ayuntamiento. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.